Y Carlitos Bianchi, decíamos que el público completó la capacidad del escenario del Club Trinidad, dejó una recaudación de 127.000 pesos, pero no vio gran fútbol. Un Boca sólido, que no da ventajas, que cuando puede asegura el resultado y cuando no tiene la pelota. La reaparición después de mucho tiempo inactivo del Pepe Basualdo, jugando como titular en la media cancha junto a Gustavo y Ariel Rosada. La paglia de enganche a Rey y Palermo como puntas. La expulsión de Raúl Alfaro en el minuto 27. Y Boca con un hombre más que no tiene problemas en el guiar la historia. Cabezazo de Palermo. ¡Carrato! ¡Salima, salima! Las indicaciones permanentes del nuevo técnico para los jugadores. Una pifia impresionante de Rey y un gol sensacional de la paglia. Era el minuto 45 del primer tiempo. Tuvo suerte. En leche la pelota rebotó en la cabeza de Blanco. Y se coló en el arco de Alba Rang. La hinchada cuyana de Boca y Bianchi pudieron sonreír a la hora del descanso. En el segundo tiempo, Toluca perió buscar el empate. Se lo perdió en forma increíble. José Saturnino Cardoso, el centro delantero para Guayo. Una posibilidad para Martín Palermo. Otra chance para el conjunto mexicano. Aquí la salvada milagrosa de Bermúdez y Abondoncieri. Otra vez Boca llegando con la paglia. ¡Guate! ¡Guate! ¡Adiós! Y un partido al que solamente le quedaba esta grosería defensiva del Toluca. Con una definición repleta de picardía y habilidad por parte de Emiliano Rey. Que de esta forma convierte su primer gol en la era Bianchi. Y el gremio. ¡Gracias!